Tú la ves así, no estás, no la ves así, no estás, no la ves así, no te lo ves así. De mis horas bajas tú, y el poder de un par de rosas, no te lo ves así, no estás, no te lo ves así, no te lo ves así, no estás, vida de un par de rosas, Tú, la misma de ayer, la que no sufra, no sé por qué, amén. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no sufra, no sé por qué.